Acá tenemos otro ejercicio, está relacionado con una ecuación cuadrática y te piden a nivel conceptual qué puedes concluir tú de esa ecuación cuadrática. ¿Qué se puede decir sobre las soluciones que presenta? Pausa el video, recuerda los conceptos, la teoría para que lo puedas implementar acá. ¿De acuerdo? ¿Pausaste? Hazlo. Listo, vamos nosotros ahora. Empecemos. Con respecto a la ecuación x al cuadrado menos 7x más el valor de 9, ¿qué se puede decir? Si tiene una solución racional y otra es racional, si tiene una solución real, bla, 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 bla. Las combinaciones que se muestran allí. Ahora, esto por ser una ecuación cuadrática, tú lo que vas a hacer es igualar esto a cero. Las soluciones acá, para ir a la fija, para ir a lo elemental, es mejor utilizar la ecuación cuadrática, la ecuación general, la ecuación del bachiller, la ecuación del segundo grado, como tú la conozcas. Entonces, sabemos que el valor de x sería, para la ecuación general, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, no sé dónde saco ese 2, dislexia, de b al cuadrado menos 4 por a por c, sobre dos veces el valor de a. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que en los videos teóricos tengo hasta la demostración de dónde sale esa fórmula, ¿no? Espero que lo hayas visto. Ahora bien, resulta que acá tú puedes sustituir los valores de a, b y c. El valor de a sería 1, el valor de b es menos 7 con el signo y todo, y el valor de c sería 9. Entonces, sustituyendo, ¿cómo nos queda? Que x va a ser menos el valor de b, es decir, menos menos 7 más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 7 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 9 positivo, y esto está dividido sobre dos veces el valor de a, que es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que lo vimos en los videos teóricos, que dependiendo de la cantidad de resultados, o dependiendo del resultado que me dé el discriminante, lo que está dentro de la raíz, tú puedes decir si tiene una cantidad en específico de soluciones reales o imaginarias. Entonces, vamos a calcular a ver qué es lo que pasa aquí. Mira que 7 al cuadrado, con este negativo queda positivo, Entonces, menos 7 al cuadrado quedaría 49. 4 por 1 por 9, 4 por 9 es 36. Quedaría 49 menos 36 dentro de esta raíz. Entonces, si tú sacas la cuenta, mira que acá, menos por menos daría más, sería 7 más menos la raíz cuadrada de, en el denominador tienes un 2, y aquí tendrías 49 menos 36. ¿Qué puedes concluir allí? Si el resultado de esta resta es positivo, el hecho de que sea positivo, va a tener dos soluciones reales. Si vemos las alternativas, una dice, una solución racional y otra irracional. Ok, que sean reales, esa puede tener como alternativa para analizarla. Dice, tiene dos soluciones racionales, tiene dos soluciones irracionales, y después dice, no tiene soluciones reales. La última alternativa se descarta, porque el hecho de que esto sea positivo, tiene dos soluciones en el conjunto de los reales. Entonces, esto, ya sabemos que la D no cumple. Cuando tú restas estas cantidades, ¿qué número, cuánto le falta al 36 para llegar a 49? Tú dices, mira, le faltan 13. ¿Cierto? Porque 36 le sumas 13 a 49. Es decir, que la resta de estas dos cantidades es 13. Entonces, a partir de acá, mira que raíz cuadrada de 13, 13, aritmética, muchachos, mira como hay que tener claro la parte de aritmética. 13 es un número primo, y la raíz cuadrada de 13 da un número irracional. Y las operaciones entre los números irracionales son cerradas con ese término, a menos que tengas una potenciación con ese conjunto numérico. Si al 7 le sumas raíz de 13, raíz de 13 es irracional, al sumarle 7 va a dar irracional, y al dividirlo entre 2 va a dar irracional. Si al 7 ahora, en vez de sumarle, le restas raíz de 13, va a dar irracional, y al dividirlo entre 2 da irracional. Por lo tanto, las dos soluciones que tú tienes aquí, independientemente del número que tenga, son dos expresiones, son dos números, mejor dicho, que son irracionales. Es decir, que las dos soluciones, los dos valores que hacen que esto sea igual a cero, está en el conjunto de los irracionales. La respuesta correcta entonces sería la opción C. Tiene dos soluciones que pertenecen al conjunto de los irracionales. Si esta raíz cuadrada fuese, no sé, raíz cuadrada de 16, que la raíz cuadrada de 16 es 4, 7 más menos 4 sobre 2, ya no están los irracionales, sino dentro de los racionales, y allí sería la B. Pero aquí, como esto es un número primo, esto pertenece al conjunto de los irracionales, que le llaman el conjunto Q con el asterisco acá, o también le colocan otras notaciones, pero por pertenecer a ese conjunto, básicamente, la idea es que la respuesta correcta allí, ya tú lo interpretas y dices, mira, no, la opción C. ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Mira que básicamente es implementar esto, analizar, manejar conceptos. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Chao.